La Administración Distrital dio a conocer el Decreto 126, mediante el cual anuncia que se extiende el aislamiento preventivo obligatorio del 11 al 25 de mayo en Barranca Bermeja, además de dar a conocer algunas medidas, como que se mantiene el pico y cédula y el aislamiento los fines de semana. Asimismo, se autoriza la reactivación de nuevos sectores económicos previa a solicitud y aprobación del plan de trabajo. Las empresas que quieran empezar a trabajar deben presentar y validar su plan de trabajo, donde se garantice la salud de sus trabajadores. Igualmente, se permite el desarrollo de actividades al aire libre para niños mayores de 6 años, con el acompañamiento a un adulto y con normas de bioseguridad, donde se habilitará de lunes, martes y miércoles, de 4 a 6 pm, máximo 30 minutos, esta actividad física. Está prohibido para niños con enfermedades respiratorias y gastrointestinales, así como el uso obligatorio del tapabocas. Prohibido el contacto físico y mantener una distancia de 2 metros y no alejarse a un kilómetro de su residencia. Un adulto podrá estar con máximo 3 menores. Para esta persona no aplica el pico y cédula. Para más información puede ingresar al enlace www.barracabermeja.gov.com. Para más información www.barracabermeja.gov.com.